Contigo no sé mi pena nadie Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y soy muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte No tranquila, déjate llevar Y dime si conmigo quieres ser la mensura Y segurarte una locura Y toda esta aventura No me puedo contener Y dime si conmigo quieres ser la mensura Y esa ha vuelto una locura Y toda esta aventura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Y no me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está inventando ese momento No hay un detalle que a mí se te molesto O si te sueño muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero pero siento que esto va a suceder Y que esta noche tú y yo vamos llenando de placer Lo que me digas yo te voy a dar Y si te digo no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo traga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Y dime si conmigo quieres hacer esta besura Que se ha vuelto una locura Y toda esta aventura No me puedo contener Y dime si conmigo quieres hacer esta besura Que se ha vuelto una locura Y toda esta aventura Y no me puedo contener Y dime si conmigo quieres hacer esta besura